Capítulo 15 Sigue la investigación Una luz de grandes proporciones había estallado, cegando momentáneamente a todos los que se encontraban en su presencia. Eso fue sólo el comienzo. Lo que comenzó como sólo un vacío llegó a ser una experiencia electrizante, una que aparentemente encendió todo el cuerpo con una oleada de energía para dar. No podría describirse como un dolor, sino más bien un estímulo de proporciones indescriptibles que canalizaba su fuerza a todas las partes del cuerpo. Todo esto llegó a su fin con el destello del momento, al presenciar cómo la luz brillante se desvanecía en un instante. Le tomó varios segundos a sus ojos reajustarse, complacido de encontrar a sus amigos y camaradas todavía a su lado. Pero eso fue lo de menos. Rápidamente descubrió que ahora estaban en un bosque rodeado de árboles que se alzaban sobre ellos, diferente de aquel en el que se habían encontrado antes de presenciar el destello de esa luz brillante. Estaba oscuro en todas las direcciones. Lo único que proporcionaba iluminación era la de la luna en lo alto. No lo entiendo, hemos llegado. Ichigo preguntó después de echar un vistazo inicial al área circundante. Me preguntaba exactamente lo mismo. Dijo Uryu mirando de un extremo al otro del bosque. Tal vez entenderíamos mejor nuestra situación si dejaras que el capitán Itsugaya terminara con su informe. Ichigo dijo rápidamente para recordarlo. No creo que este sea un buen momento para intentar provocar una discusión, respondió Uryu. En todo caso, deberíamos comenzar nuestra búsqueda. Entonces, ¿qué pasa si de alguna manera logramos localizar a la persona que nos enviaron a buscar? Cuestionó Ichigo. ¿Cómo se supone que regresaremos para informar al capitán Itsugaya de nuestros hallazgos? Creo que esa pregunta se explica por sí misma, dijo Uryu en respuesta a esto. Me imagino que regresaríamos por el mismo camino por el que vinimos. Yo estaba pensando lo mismo, asintió Uryu me dando un paso atrás. Si ese orbe que te dieron fue capaz de transportarnos aquí, no veo por qué no deberíamos poder usarlo para regresar. Quizás tengas razón, dijo Ichigo tratando de mantenerse lo más optimista posible. Supongo que lo sabremos cuando llegue el momento. Ahora que tenemos esa debacle en el fuego por el momento, podemos centrar nuestra atención en el objetivo en cuestión, dijo Uryu moviendo su mirada hacia la izquierda. El capitán Itsugaya explicó que la persona que deberíamos esperar encontrar tendría una presión espiritual irregular, tal como está ahora no he podido detectar nada que caiga dentro de esa categoría. Yo tampoco. Tal vez si empezamos a mudarnos conseguiremos algo. Ori y me trajo al redil. Puede que no sea una mala idea, estuvo de acuerdo Ichigo. No se sabe cuál es la distancia entre ellos y nosotros en este momento. Si ese es el caso, entonces será mejor que tengamos cuidado. Declaró Uryu. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ori y me notando el cambio en su tono. Acabamos de poner un pie en un mundo del que sabemos poco o nada, los obstáculos y peligros potenciales que nos esperan no deben tomarse a la ligera, articuló Uryu. Dicho esto, no solo debemos permanecer cerca en todo momento, sino que debemos actuar con la mayor precaución. Creo que es evidente. Ichigo dijo totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué camino tomaremos? Ori y me dijo siendo quien planteó la pregunta. Supongo que realmente no importa, respondió Ichigo con una mano cayendo hacia la parte posterior de su cabeza. Ahora que lo piensas, podría haber sido una buena idea haberle pedido algún tipo de mapa al capitán Itsugaya antes de venir aquí. Esa opción ha estado fuera de la mesa durante mucho tiempo, afirmó Uryu antes de moverse hacia la izquierda. Tendremos que conformarnos con lo que tenemos. Oye, espera, llamó Ori y me. ¿A dónde vas? No tenemos tiempo para criticar decisiones direccionales, respondió Uryu. Cuanto antes comencemos nuestro viaje, mejor. Esto era algo con lo que ninguno podía estar en desacuerdo, ambos se miraron el uno al otro antes de decidir rápidamente seguir el camino que habían elegido. No estaba claro si viajaban hacia el este, el norte, el oeste o el sur. Era un punto discutible por decirlo menos, no se sabía dónde residía la persona de interés. Aparentemente caminaron durante minutos sin decirse una palabra, guiados por la brillante emisión de la luna desde arriba a través del camino de lo desconocido. No se oía nada más que el sonido ocasional del viento que soplaba entre las muchas hojas que colgaban de los lados de las varias. Esto fue suficiente para mantenerlos a todos nerviosos, sin que ninguno perdiera la conciencia en su continuo viaje. Oye Uryu, ¿ya te has dado cuenta de algo? Ichigo preguntó siendo él quien rompiera el silencio. Me temo que no, respondió Uryu. Y como preguntaste, solo puedo asumir que lo mismo es cierto para ti. Desafortunadamente. Ichigo respondió confirmando su suposición. Eso significa que tenemos que seguir caminando, dijo Orihime queriendo mantener la confianza en todos. Antes de que ninguno de nosotros nos demos cuenta, tendremos encerrada a la persona que estamos buscando en poco tiempo. Fue con ese comentario que un sonido estridente surgió desde la distancia, cautivándolos a los tres espontáneamente. Un grito, ¿fue el sonido de alguien gritando? Orihime expresó con una mirada preocupada al ver. Siguieron escuchando más, captando más sonidos que les dieron una idea más clara de lo que estaba pasando. Una batalla, determinó Ichigo rápidamente. Alguien está peleando. Y por lo que parece, diría que hay un grupo grande involucrado hasta cierta capacidad. Agregó Uryu. Tengo más que curiosidad por saber qué está pasando, ustedes dos quédense aquí, instruyó Ichigo. Voy a ir a comprobarlo. ¿Qué quieres decir? Cuestionó Uryu. Si tú vas, yo también. No tenemos tiempo para discutir, simplemente voy a ir y acceder a la situación, explicó Ichigo. Volveré tan pronto como obtenga una idea de lo que está pasando. Sin esperar una respuesta, se agachó para coger su insignia de Shinigami sustituto y prepararse para la tarea que tenía por delante. Rápidamente se dio cuenta de que algo andaba peligrosamente mal y sintió un ardor agudo en el pecho mientras caía hacia adelante con un dolor agonizante. Maldita sea. Ichigo escupió con la poca energía que le quedaba. No hubo parada en su descenso al suelo, desmayándose antes de poder hacer contacto. Kurosaki-kun. Orihime aulló con un grito de miedo. Uryu inmediatamente se dejó caer a su lado, inmediatamente comprobando su pulso. Es él. Está bien, respondió Uryu aliviado de informar. Aunque su respiración ha disminuido notablemente a lo que se describiría como niveles superficiales. ¿Crees que estará bien? No es una pregunta fácil de responder, respondió Uryu con honestidad. Por un lado, ni siquiera sé qué causó su colapso. Todo sucedió tan repentino. Quédate aquí y cuídalo. Uryu ordenó ponerse de pie. ¿A dónde vas? Orihime preguntó sorprendida por esta afirmación. Ir a investigar la situación más adelante. Uryu respondió con el sutil ajuste de sus gafas. ¿Pero y si te ven? Dijo Orihime planteando la posibilidad. Seguramente te verás involucrado en lo que sea que esté pasando. Eso no sucederá, te lo prometo, aseguró Uryu. Pase lo que pase, quédate aquí, volveré tan pronto como pueda. No hubo más oportunidad para que otra palabra escapara de sus labios, observando cómo él desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Esto sólo hizo que su corazón se acelerara aún más, sintiendo el fuerte optimismo de antes de comenzar a desvanecerse lentamente. Con esta duda en mente, miró a su amigo caído que mostraba poco movimiento con cada respiración. Verlo sólo desgarró aún más su comportamiento, sintiendo esa fuerte confianza al caer completamente del borde después de mirarlo durante segundos. Kurosaki-kun, pronto también perdió su percepción del tiempo. ¿Había pasado un minuto desde su partida? No, ciertamente había pasado más tiempo que ese. Incluso con la circulación continua del tiempo no había fin, claramente todavía podía escuchar los gritos y sonidos de la batalla. Cubrirse los oídos con las manos hizo muy poco para bloquear los sonidos, casi incluso aumentó su imaginación. La sola idea de las circunstancias desconocidas de Uryu era demasiado para contemplar, encontrándose corriendo sin pensar mucho en qué dar. Fue con esos primeros pasos que ella vislumbró hacia atrás para mirarlo por última vez. Por favor, mantente a salvo, Kurosaki-kun, regresaré pronto. Luego, de mala gana, se volvió hacia la dirección a la que se dirigía. Ella corrió durante un tiempo, sin controlar el tiempo en lo más mínimo. Lo único que le importaba era garantizar la seguridad de su amiga. Fue en medio de esto que una figura oscura de algún tipo se cruzó frente a su camino. Esto detuvo su viaje, viendo cómo esta oscuridad seguía acercándose a ella. No hubo tiempo para reaccionar, sintiendo un golpe brutal desde atrás que la envió al suelo. Ya no había nada que sentir ni oír, sólo la visión de su propia conciencia interior. Después de una noche que parecía alargarse con cada hora que pasaba, finalmente había llegado el día siguiente. Fue un comienzo temprano, por decir lo menos, uno que había comenzado al amanecer para los tres. Estaba más que revitalizado para la tarea que tenía entre manos, manteniendo fuerte no sólo su vista, sino también su conciencia en todos los demás niveles. Había estado atrás durante la mayor parte de la mañana, mirando ligeramente hacia adelante para ver sólo a uno de ellos al frente. Esto fue una sorpresa repentina, inmediatamente vislumbró hacia atrás y encontró al otro estrangulándose unos metros detrás. Se podía hacer mucho al respecto. En lugar de llamarlo directamente, se volvió hacia el otro lado, donde luego aceleró ligeramente. Esto lo llevó a alcanzar el ritmo de la persona que mantuvo el liderazgo en su viaje. Kakashi-sensei. Naruto llamó, lo que a su vez llamó su atención. ¿Qué pasa, Naruto? Kakashi preguntó mirándolo. Esto duró sólo un breve momento antes de mirar hacia adelante una vez más mientras continuaba caminando. ¿Es Shikamaru? respondió Naruto. ¿No te parece extraño? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Kakashi. ¿No crees que se está moviendo un poco más lento de lo habitual? Cuestionó Naruto. No es propio de él quedarse tan atrás cuando viaja con otros. ¿Qué estás tratando de insinuar? No lo sé, tal vez algo anda mal con él, respondió Naruto con lo único que le vino a la mente. Quizás si tomáramos un breve descanso eso podría resultar, si algo estuviera molestando a Shikamaru, no dudaría en decirlo, intervino Kakashi. Estoy seguro de que tiene una razón para quedarse un poco atrás. ¿De verdad lo crees? Me sorprende que no hayas podido determinar eso por ti mismo, él no es alguien que oculta algo, dijo Kakashi. Especialmente si era algo que él sentía que obstaculizaría la misión en cuestión. Considerando todo, la explicación dada tenía sentido. Eligió no decir nada más sobre el asunto, simplemente siguiendo su ritmo mientras seguían caminando. Pasó más de un minuto antes de que se pronunciara otra palabra, mirándolo una vez más con una pregunta que plantear. Hola Kakashi-sensei, dijo Naruto recuperando su atención. Entre la distancia recorrida hoy y ayer, ¿no deberíamos llegar al sitio comercial en cualquier momento? Ahora que lo mencionas, sí, respondió Kakashi asintiendo con la cabeza. Deberíamos estar a cinco minutos de llegar al sitio, está justo más adelante. Pensé mucho en eso, dijo Naruto con alivio de ser escuchado. Ha pasado un tiempo desde que bajé por este camino, pero sabía que era sólo cuestión de tiempo antes de que llegáramos. Con una notable oleada de energía tomó la delantera por primera vez, listo para aprender qué detalles internos tenía que presentar la situación actual. El tiempo dado que tomaría llegar a su destino fue exacto, llegando al punto de comercio dentro de un período de cinco minutos como se predijo. Fue aquí donde fueron recibidos, echando un vistazo rápido para descubrir que había más de una docena de shinobi de Iwagakure en total que ocupaban el área. El primero en acercarse fue un hombre de estatura alta, notando su banda shinobi que se podía ver atada a su izquierda. Estaba claro que sabía quiénes eran y tomó la iniciativa de dar las primeras palabras. Debes ser Kakashi Sandeko no Agakure, escuchamos que vendrías. ¿Y ustedes? Kakashi preguntó en respuesta. Mi nombre es Nasol, estoy casi seguro de que nunca has oído hablar de mí, respondió antes de mirar al que estaba a su lado. Eso debe convertirte en Naruto-san, tu nombre ha viajado bien. Entonces, ¿qué puede decirnos sobre los ataques que han provocado muertes en el transcurso de estas últimas semanas? Preguntó Naruto. Queriendo ir directo al punto que veo, no esperaría menos de un grupo como ustedes, dijo Nasol. Y como todos nos conocemos hasta cierto punto, no veo el problema en eso. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Qué es? Preguntó Kakashi. Originalmente me dijeron que venderían tres de ustedes, respondió Nasol. ¿Hubo un error en el informe? No, somos tres, dijo Naruto rápidamente para confirmar. Shikamaru simplemente se está quedando un poco atrás. Se tomó ese segundo para mirar hacia la dirección por la que habían venido y descubrió que no lo veía por ningún lado. Esto solo generó una única pregunta. ¿Dónde está? Cuestionó Naruto antes de sentir un toque en su hombro izquierdo. Estoy seguro de que le han llamado la atención sobre algo importante, dijo Kakashi. Estoy seguro de que una vez que haya terminado con lo que sea que sea, se unirá a nosotros, así que no me preocuparía demasiado por eso. Consideró que esta era la posibilidad más probable, haciendo todo lo posible para forzar todo esto al fondo de su mente como una forma de concentrarse en lo que los había traído aquí en primer lugar. Entonces, ¿estamos listos para comenzar, o prefieres que esperemos a que tu camarada se una a nosotros? Preguntó Nasol. Comencemos, dijo Kakashi en respuesta. Si es necesario, le proporcionaremos todos los detalles necesarios que necesite saber una vez que se una a nosotros. Muy bien, dijo Nasol con un gesto de la mano. Justo por aquí. Los dos cumplieron con las instrucciones y lo siguieron hasta el área abierta del bosque justo más adelante. Después de llegar al centro de todo, se detuvo antes de hacer un anuncio. Esto es todo, afirmó Nasol. Aquí es donde se desarrolló todo. No quieres decir. Sí, aquí es donde se encontraron los cadáveres, informó Nasol. Algunos murieron, otros quedaron inconscientes. Algunos quedaron inconscientes, cuestionó Kakashi. Esta es la primera vez que escucho esto. Lo cual es comprensible ya que muchos detalles fueron omitidos en el informe presentado. ¿Qué, por qué?, cuestionó Naruto. ¿Por qué se ocultarían los detalles que giran en torno a una situación como esta? Porque no hay un conocimiento verdadero de lo que realmente sucedió, respondió Nasol. Algunos incluso vinculan esto con otra, serie de incidentes. ¿Qué quieres decir? Cuestionó Kakashi. ¿Has oído hablar del grupo que muchos han nombrado como los Shadow Revenants? Los Renacidos de las Sombras, estampón abrupto. ¿Crees que ese misterio tiene algo que ver con esto? Lo tomo como un sí. Pero no son los Revenants de las Sombras solo en teoría en este momento, declaró Kakashi. Tal vez sea así, estuvo de acuerdo Nasol. Pero todo lo que sucedió en este lugar comercial siguió el mismo patrón que se informó en todos los demás incidentes que afirmaron que estos Revenants de las Sombras estaban involucrados. Ya veo, dijo Kakashi con una pausa. ¿Y usted dijo antes de que algunos fueran encontrados inconscientes, entonces sería correcto asumir que al menos uno de estos individuos ya se ha despertado? Eso es correcto. Si eso es cierto, entonces ¿qué dijeron? Preguntó un abrupto. ¿Qué se dijo que te hace creer que esto está de alguna manera relacionado con los Revenants de las Sombras? Todo está dentro de los detalles del ataque en sí, dijo Nasol en respuesta. Cuando preguntamos a los que habían sobrevivido al encuentro que había sucedido, describieron una especie de fantasma, casi como si estuvieran siendo atacados por sombras, o una entidad que no podía verse a simple vista. ¿Cuál sería la descripción que le darías al fantasma de algunos? Kakashi dijo encontrándose más interesado cuanto más escuchaba. Entonces, ¿por qué convocarnos aquí? Preguntó Naruto. ¿Con qué querías nuestra ayuda? Por el hecho de que no sabemos a qué nos enfrentamos, respondió Nasol. Esperábamos que ustedes, Shinobi de Konohagakure, pudieran arrojar algo de luz sobre este desafío. Veremos qué podemos hacer, dijo Kakashi asintiendo con la cabeza. Pero primero vamos a necesitar todos los detalles de lo que ocurrió. Todo lo que quieras saber Kakashi-san. Bien, entonces comencemos con el posicionamiento, comenzó Kakashi. Supongo que fuiste uno de los Shinobi que llegó a la escena después de que todo sucedió. No, pero lo estaba. Los tres inmediatamente se giraron ante el sonido de una voz para encontrar a una mujer con cabello castaño oscuro que se extendía justo más allá de su mandíbula hasta ahora parada frente a ellos. ¿Y ustedes? Barlia, respondió mirando al hombre que solo era unos centímetros más alto que ella. Barlia Onishi. Kakashi ataque, respondió Kakashi antes de extender su mano para estrecharla de ella. Y esto de aquí es. Naruto, anunció Naruto para sí mismo. Es un placer conocerte. Sus declaraciones finalizaron con el alcance de su mano, y ella solo tardó unos momentos en devolverle el favor. Fue aquí donde se hizo una verdadera conexión, fijando sus ojos oscuros y pétreos en los de él, que brillaban en comparación. Había algo que sentir en su interior, pero lo que era exactamente era algo que no podía diagnosticarse en la superficie. Así que este es Naruto de Konohagakure, de ninguna manera podría haber imaginado que nos encontraríamos en tales circunstancias. Sus pensamientos internos fueron rotos por el sonido de su voz a raíz de esto. Barlia-san, dijo Kakashi recuperando su concentración. Dijiste que fuiste uno de los primeros en llegar a la escena, ¿verdad? Eso es tan. Tengo curiosidad por saber qué llevó a esto, continuó Kakashi. ¿Quién fue el que te informó sobre el asunto? No lo estaba, respondió Barlia. Me encontré con la escena y con todos por pura coincidencia. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Naruto. Responder a eso es revelar de dónde vengo. Respondió Barlia. Ella no se detuvo allí, se subió la manga izquierda para revelar la banda que estaba alrededor de su muñeca. Ya veo, no eres de Iwagakure como todos los demás aquí, dijo Kakashi haciendo el primer comentario. Eres de la Tierra del Hierro. ¿Qué te trajo desde la Tierra del Hierro hasta esta región? Naruto preguntó con la mayor curiosidad. Para un asunto que no tiene ninguna relación, lo dejaré así por ahora. Respondió Barlia. ¿Cuántas personas llegaron a la escena antes que tú? Preguntó Kakashi. Cuatro en total, lo que me convirtió en el quinto en encontrarlo todo. Bien, y ahora que tenemos eso cubierto, ¿te importaría repasar con nosotros los detalles de cómo se organizó todo? Preguntó Kakashi. De la posición en que se encuentran los cuerpos en proporción a todo lo demás. Por supuesto, dijo Barlia antes de señalar el suelo a la izquierda, a unos metros de donde estaban. Ahí se encontraba el primer cuerpo que encontré, también estaba notablemente a una distancia de donde fueron descubiertos los otros fallecidos. Once yardas fue la longitud registrada. Añadió Nasol. No lo entiendo, ¿por qué se encontraron todos los cuerpos aquí? Cuestionó Naruto. Seguramente si estuvieran siendo atacados al menos algunos habrían intentado escapar. Ni siquiera hemos podido resolver esa parte del misterio por nosotros mismos todavía. Nasol admitió. ¿Y cuál fue la causa última de la muerte? Pérdida de sangre. ¿Cuál fue el arma en los asesinatos? Preguntó Kakashi. Kunai en todos los casos. Respondió Barlia. Hay otro detalle que nuestra unidad encontró y que puede tener su importancia, informó Nasol. Justo aquí. Los tres lo siguieron mientras él los conducía hacia un par de árboles que se podían ver a poca distancia. Una vez que llegó, se detuvo e inmediatamente señaló una marca sólida que se podía ver en el árbol a aproximadamente dos metros y medio de altura. Era una marca horizontal que iba de un extremo al otro del árbol. ¿Puedes ver eso? Sí, por supuesto, dijo Kakashi. ¿Pero qué tiene que ver con el ataque? No se trata solo de este árbol, informó Barlia. Pero todos los árboles en este área circular cerrada tienen esta marca. Después de escuchar esto, rápidamente miró a todos los demás árboles vecinos y descubrió que esta afirmación era cierta. No estás bromeando, dijo Naruto al verlos. ¿Y alguna de estas marcas ha sido examinada para determinar cuándo podrían haber sido creadas? Sí, confirmó Nasol. Hace cinco días exactos. Pero lo que potencialmente simbolizan y cómo llegaron allí es una incógnita en este momento. Dijo Barlia. Entonces, considerando todo, ¿cómo crees que fueron atacados los shinobi de este sitio comercial? Kakashi posó. Una especie de emboscada, respondió Nasol. A partir de las pruebas recopiladas hasta ahora creemos que, hasta cierto punto, los tomaron por sorpresa. Y dadas las circunstancias, también podemos concluir que esta emboscada ocurrió después del anochecer, orquestada por al menos diez shinobi. Añadió Barlia. La evidencia no respalda esa última afirmación. Todos se volvieron al escuchar otra voz y descubrieron que alguien más se les había unido una vez más. Shikamaru. Dijo Naruto contento de ver que finalmente había llegado. Shikamaru. Barlia habló con una mirada inquisitiva para expresar. Él está con nosotros. Anunció Kakashi aclarando cualquier duda que tuviera en mente. Ah, claro. Oye Shikamaru, acabas de decir que no estás de acuerdo con la afirmación de Barlia-san, señaló Naruto. ¿Por qué no? Es como dije, la evidencia no respalda la teoría, dijo Shikamaru en respuesta. Por lo que he reunido hasta ahora, la posibilidad podría variar desde cien atacantes hasta simplemente uno. Primero, no hay manera de que un solo individuo hubiera podido lograr esto dado lo que hemos encontrado, afirmó Nasol. No puedes hablar en serio con esta afirmación tuya. En realidad, no podría estar más seguro de mí mismo. Dijo Shikamaru colocando ambas manos en su bolsillo. ¿Cómo puede ser tan positivo acerca de su reclamo sin escuchar toda la información al respecto? Ya fui detallado por otro que me dio todo lo que hay que saber durante mis búsquedas. Informó Shikamaru. ¿Tus búsquedas? Preguntó Barlia. Sí, dijo Shikamaru manteniéndose preciso en su postura. A decir verdad, mis búsquedas comenzaron incluso antes de poner un pie en la escena, o al menos en el punto central de la misma. No lo entiendo, ¿de qué estás hablando? Naruto preguntó. Estoy seguro de que las marcas encontradas en los árboles ya te las han señalado, comenzó Shikamaru asintiendo con la cabeza. El hecho es que la escena va más allá de esta pequeña área que los shinobi de Iwagakure han estado investigando. No quieres decir. Así es, confirmó Shikamaru. Las marcas horizontales que se pueden ver en los árboles en esta pequeña área no están solo aquí, sino que se extienden aproximadamente a 300 pies de ancho hacia el sur desde aquí, según mi estimación, por supuesto, esto no incluía todos los árboles, sino más bien unos pocos elegidos que siguieron un camino casi lineal. Entonces es por eso que te estabas quedando atrás, notaste esas marcas en los árboles. Sí, confirmó Shikamaru. No es difícil admitir que no sabía lo que significaba antes, pero después de buscar y obtener información adicional de los shinobi que trabajan en estos terrenos, ahora tengo una respuesta razonable de cómo y por qué se hicieron las marcas. ¿Qué, en serio?, dijo Nasol más que sorprendido de escuchar. Por favor, explíquelo para que el resto de nosotros lo entendamos. Fue durante la duración de esto que algunos otros shinobi cercanos escucharon un poco de lo que se decía, interesados en aprender más sobre el asunto se acercaron para escuchar lo que se decía. Ya llegaremos a eso, pero primero me gustaría repasar los acontecimientos que rodearon el ataque en sí, dijo Shikamaru. Una vez que todos estén de acuerdo en ese sentido, procederé con lo que tengo que revelar. Es justo, dijo Barlia. Estamos escuchando. Muy bien, entonces voy a comenzar con el supuesto método utilizado en el asalto, uno que parece ser un acuerdo común en forma de emboscada, comenzó Shikamaru. Es un hecho conocido que el ataque estalló por la noche, pero ¿de qué lado apareció lo desconocido? Por lo que hemos podido reunir hasta ahora, honestamente no podría decírtelo. Nasol admitió. Salgamos con el presentimiento de que quienquiera que haya planeado el asalto atacó por todos lados. Eso no habría sido posible, afirmó Nasol. Nuestros shinobi de Iwagakure tenían turnos que requerían que alternaran la guardia de los internos de esta área, si alguien o un grupo se estuviera moviendo habrían visto algo. Quizás, por eso creo que estamos ante una forma de lo que muchos considerarían engaño. Eso implicaría que crees que se trata de un trabajo interno. Dijo Kakashi al escuchar esto. Una posibilidad, pero no necesariamente, pero para no mantenerlos a todos en más suspenso, voy a entrar en el razonamiento detrás de lo que les he presentado hasta ahora. No mostró ninguna parada en su progresión, tomándose este tiempo para sacar su mano derecha del bolsillo. Fue aquí donde vieron una gran bolsa de plástico que él extendió para que todos pudieran presenciar. A primera vista no estaba claro qué había dentro, lo que dejaba una respuesta que desear. ¿Qué es eso? Preguntó Naruto. Cableado extremadamente de acero, respondió Shikamaru. Encontré una larga hebra que había caído en un arbusto no muy lejos de donde nos encontramos ahora. Y déjame adivinar, dijo Masol inclinándose hacia lo obvio. ¿Cree que este cableado fue lo que causó el deslizamiento de estos árboles? Con toda probabilidad, sí. Incluso si el cableado con el que te has encontrado es responsable de crear esas marcas, ¿para qué sirve? Cuestionó Barlia. ¿A qué estás tratando de llegar? El camino que revela la conclusión, respondió Shikamaru antes de arrojarle la bolsa. Echa un vistazo por ti mismo, particularmente en los extremos de cada lado, ¿qué ves? Los demás hicieron lo mismo lo que trajo otro descubrimiento. Ambos extremos muestran signos de quemadura. Dijo Kakashi siendo el primero en responder. Exactamente, lo que significa que este pequeño trozo de cableado podría haber estado conectado a un lote más grande en algún momento, dedujo Shikamaru. Uno que podría haber sido lo suficientemente largo como para cubrir toda esta área. Olvídate de los pequeños detalles y ve al grano, dijo Masol con impaciencia por expresar. ¿Qué significa todo esto? Una reacción en cadena mortal que fue creada por alguien con una habilidad única para el armamento, el hecho de que el cableado estuviera colocado a unos dos metros y medio de altura solo respalda esto, un lugar ideal para la emboscada realizada, teorizó Shikamaru. Para profundizar, creo que alguien instaló una serie de trampas que se activaron todas a la vez, desde cuna y lanzados hasta explosivos que se usaron como medio para evitar que alguien abandonara esta área general, lo que llevó a que no se encontraran cuerpos. Más allá de las zonas comerciales. Con todo esto en cuenta, es una pequeña historia agradable la que has inventado, Shikasan, elogió Barlia. Pero, ¿de dónde surgió la posibilidad de que se utilizaran explosivos? Tiene algún tipo de prueba que respalde esto. En primer lugar, los nombres Shikamaru, y en segundo lugar, la evidencia que solicitas está en tu poder ahora, señaló Shikamaru. Estoy seguro de que una vez que se examine el cableado en el laboratorio, se encontrarán signos de residuos explosivos. Vaya, este tipo está fuera de serie, susurró alguien desde atrás. Sí, no es broma. Otro estuvo de acuerdo. Luego se llevó una mano a la barbilla mientras sus pensamientos sobre el asunto continuaban. Pero todavía hay una cosa que no tiene sentido, ¿por qué aquí, por qué elegir un lugar tan abierto para planear un ataque cuando podrían haber atraído a todos a las profundidades del bosque oscuro? Cuestionó Shikamaru con una pausa repentina. Hay una huella psicológica sin resolver en esto, tal vez sea, todos permanecieron en silencio, con gran anticipación por lo que iba a decir a continuación. Esto se prolongó durante varios momentos antes de que volviera a hablar. Esto es un fastidio, Shikamaru finalmente habló sólo para que muchos se quedarán estupefactos ante la respuesta dada. Simplemente quedan muchas cosas sin respuesta, por ejemplo, donde se utiliza el resto del alambre de acero en su táctica. ¿Cómo se preparó todo exactamente para asegurar el éxito? Yo también estaba contemplando eso mismo, dijo Kakashi. Una respuesta que puede que no sea sencilla, pero de cualquier manera nos has dado a todos una base con la que al menos trabajar. Parece que tomamos la decisión correcta al traerte. Dijo Naruto sonriendo dándole el visto bueno. Eso es una victoria en sí misma. Gracias Naruto, reconoció Shikamaru asintiendo. ¿Soy consciente de qué? ¿Qué pasa ahora? Preguntó Nasol. Basado en lo que Shikamaru nos ha presentado a todos, digo que investiguemos este asunto asumiendo que lo que dijo es cierto, dijo Kakashi en respuesta. Si encontramos algo, lo informaremos unos a otros, con un poco de suerte encontraremos algo que arroje más luz sobre este asunto. Ese es un plan que puedo respaldar, dijo Nasol, al no ver ningún problema en esto. Seguiré adelante y actualizaré a todos los demás shinobi sobre la situación. Y así comenzó el siguiente paso del proceso. Todos los asistentes supieron exactamente lo que tenían que hacer. Su movimiento se había realizado aproximadamente al mismo tiempo que el sol alcanzaba su primer pico, tal como estaba planeado. Ahora se encontraron caminando entre todos los demás, estudiando cada uno de sus movimientos, desde la forma en que hablaban hasta la forma en que vivían. Este fue un proceso que resultó ser revelador, obteniendo más conocimiento sobre el tema del que esperaba. Las capas que habían sacado antes de un tenderero demostraron hacer maravillas desde el punto de vista del disfraz, y no tuvieron problemas con nadie que se les acercara sobre su presencia allí. Lo que vendría después era algo que no tenía claro. Mirando hacia el que se hizo a un lado para descubrir precisamente eso. Entonces Batman, ¿qué pasa ahora? Aunque la respuesta no llegó de inmediato, la recibió después de un par de pasos más. No me llames así. Ok, ¿querías que te llamara Bruce? No, respondió Bruce mirándolo por un momento para pasar. Como les dije antes, nuestros aliados podrían haber sido traídos inesperadamente a este mundo, lo mismo podría decirse de nuestros enemigos. Ya veo, dijo Superboy llegando a un acuerdo. Y si andamos usando nuestros nombres y de alguna manera se difunden, eso sería pintarnos un blanco en nosotros mismos. Exactamente, es por eso que necesitaremos usar nombres completamente diferentes, dijo Bruce. De ahora en adelante te referirás a mí como Gian, Gian Gellester. Eso no será difícil de recordar, dijo Superboy. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿No tendré que viajar también con otro nombre? Lo revertiremos, con él, dijo Bruce en respuesta. El con, el con Gellester. Sabes, me gusta un poco, aceptó Superboy. Suena bien, entonces, ¿qué somos, hermanos, en caso de que alguien pregunte? Los primos servirán muy bien. ¿Qué pasa ahora? Nuestra principal prioridad tal como está ahora, respondió Bruce. Acomodarse. Había mucho que aprender de esto, y aunque no sabía lo que significaba, sabía que pronto aprendería. Realmente solo había comenzado y, sin embargo, el final era tan claro a través de sus ojos. Se habían hecho los mejores preparativos. Todo lo que quedaba era que todo se desarrollara en forma de dominó como él lo había planeado. Con una sonrisa para liberar, habló con un placer que solo podía compararse con el de una nueva vida que llega a buen término después de un tiempo de fomentar su ser. Sí, el primer paso está finalizado, dijo con una sensación tranquilizadora en su interior. Una vez que el Shinigami Kurosaki despierte, descubrirá que la primera fase ya está en vigor, demostrará ser uno de nuestros mayores activos cuando se coloque la mano del dragón. ¿Y qué pasa con la decisión sobre quién tomará el control de la puerta? Habló una mujer desde atrás. ¿Ya has elegido entre los dos? Eso aún está por determinarse, su encuentro me revelará la verdad, habló con absoluta certeza. Sí, la unión del chico de la destrucción y Uchiha Sasuke de Konohagakure será muy reveladora, en más de un nivel. ¿Y cuándo empezará todo? Ya lo tiene, querida, y no habrá quien lo pare, declaró. No habrá nadie que nos detenga.